Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy A33. Para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen, y luego mantener pulsado apagar, así, pulsamos modo seguro y esperamos. Y como ves el teléfono ya está en el modo seguro, para salir del modo hay que simplemente mantener presionados el botón de encendido y bajar el volumen de nuevo, y reiniciar el dispositivo, pulsamos reiniciar dos veces y esperamos. ¡Suscríbete al canal!